buenas tardes bienvenidos a su canal de combinando sabores y más bueno la tarde de hoy no tengo receta no vamos a cocinar hoy la tarde de hoy estoy aquí para contestar un tag al que fui nominada por la señora blogs mari y más gracias mi futura madrina por nominarme para este tag estoy bien feliz de contestar estas preguntas y vamos a contestar bueno voy a contestar voy a contestar 12 preguntas y son las siguientes vamos a empezar con la número 1 y la número 1 la pregunta número 1 es de adónde eres yo soy de el estado de guerrero en méxico allá nací y allá crecí hasta mis 18 años que fue cuando yo llegué a este país bueno la segunda pregunta dice soltero o casada casada la tercera pregunta hijos sí dos hijos y una hija dos hombres y una mujer tengo tres total la cuarta pregunta dice colores favoritos mis colores favoritos son rojo rosa y blanco la quinta pregunta dice bebida favorita yo diría bucanas por favor no se crean estoy vacilando mi bebida mis bebidas favoritas son varias pero mis bebidas favoritas son todas las bebidas que no contienen azúcar y que no son gaseosas son bebidas que tienen un sabor a fruta pero bajas en calorías puede ser cualquier sabor a fruta no tengo preferencia puede ser limón sandía melón piña durazno coco pero es este tipo de bebidas la sexta pregunta dice adónde te gustaría viajar adónde me gustaría viajar a perú me gustaría bajar a costa rica y me gustaría viajar a nicaragua ahora la séptima pregunta qué carrera te hubiera gustado estudiar la carrera que me hubiera gustado estudiar es cantante cualquier carrera que fuera basada en música o actuación eso es lo que a mí me hubiera encantado estudiar ahora en la 8 la número 8 dice cuáles fueron o son tus trabajos bueno les diré que no he tenido muchos trabajos por la razón de qué me ha gustado mantenerme como quien dice en una sola rama decimos en español yo estudié para asistente de enfermería y tuve la suerte de agarrar un buen trabajo en un hospital como asistente de enfermería y de un buen trabajo porque pues era una buena oportunidad verdad pero hablando económicamente una no sin asistente no gana bien así es de que de ahí yo conseguí otro trabajo donde me pagaban mejor que era como asistente en un hogar privado entonces es a donde he aprendido a que se gana mejor y es a donde me ha gustado trabajar más entonces hasta ahorita eso es lo que estoy haciendo soy asistente de hogares privados y asistente de hogares privados quiere decir desde limpiar la casa cuidar niños y hay niños llevarlos a la escuela llevarlos a las actividades después de escuela y mantener el hogar organizado porque los patrones son de muy alta economía que ellos no se meten en esas cosas así es de que eso es lo que lo que yo hago ahora y eso es a lo que yo me dedico ese es mi oficio la pregunta número nueve es sueños que te faltan por cumplir y yo les diría pues ahorita mi sueño más grande que tengo es llegar a la meta en youtube llegar a mi 1k llegar a mis 4000 horas llegar a la monetización al principio no me importaba todo esto solamente me puse a hacer vídeos como sin rumbo fijo pero ahora ya ya este me interesa el rumbo ya me interesa la meta a la meta a donde ya sea donde voy ya sea donde voy a llegar a donde quiero llegar y quiero llegar esa ese sería mi sueño y por los lugares a donde yo quiero viajar ese sería mi otro sueño que falta por cumplir que te impulsó para abrir tu canal una pregunta algo difícil para mí que me impulsó bueno yo creo que me impulsó el que yo siempre he sido una persona que siempre estoy viendo que voy a hacer lo hacer hoy que va a ser mañana que voy a hacer en una semana en un mes o un año esto sucedió de la noche a la mañana no lo pensé la verdad fue algo que me vino a la mente estaba con el brazo derecho descapacitado y así se que dijo que hay que es lo que puedo hacer con un solo brazo y yo creo que lo que me impulsó fue el demostrarme a mí misma que podía que no era yo la que estaba ahí pues deshabilitada y encerrada en cuatro paredes estancada y demostrarme a mí misma que podía hacer algo mejor cuando yo busqué información de youtube yo busqué yo busqué información de youtube por unos dos o tres días dije bueno qué es lo que qué es lo que sé hacer porque ahí dice tú puedes empezar a subir vídeos dependiendo a tus capacidades qué es lo que eres capaz de hacer que sabes hacer lo que sepas hacer mejor es lo mejor que tú puedes empezar haciendo lo que la arma que tú tienes o la herramienta que tú tienes para empezar tus vídeos en youtube entonces yo dije bueno pues cocino diario he recibido buenos comentarios de mi comida a mi familia a mis amistades les gusta mi comida entonces manos a la obra es algo que puedo hacer en casa no tengo que salir lo puedo hacer aquí y a mí a mi ritmo con una mano voy a poder así es de que así es como empecé en esto no hubo nadie que me impulsara porque yo me impulso sola la pregunta número 11 cuál es tu youtuber favorito o favorita yo no tengo un youtubers favoritos tengo youtubers que admiro por ejemplo uno que admiro es yo soy willy y lo admiro porque él no tiene fronteras para uno él ayuda mucho a uno él va a donde uno va y bueno a mí me ha tocado que a donde quiera que llegan yo al mirar que llegan los saludos y él siempre 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 contesta mi saludo entonces eso a mí me da mucho gusto y por esa parte es que lo admiro también tengo otro youtuber que quiero nombrarlo que se llama willy alas willy alas desde el día que llegó a mi canal no sé qué día fue pero cada vez que subo videos él está ahí él ve mis videos él deja comentarios y ya soy youtuber que va algo algo alto no como no como yo soy willy pero ahí la lleva y de ahí pues también en la plataforma hay muchas personas muchos youtubers hombres mujeres que que nos apoyamos nos apoyamos mucho y para mí todos esos y esas son mis favoritos ¿por qué? porque no solo porque nos apoyamos sino porque llevamos vamos hacia la misma meta y en todas esas personas en todas esas personas en todos esos muchachos jóvenes grandes muchachas señoras de mi edad unas incluso más grandes que yo le estamos echando muchas ganas y créanme que en todas yo veo un talento cada video que miro yo miro el talento el talento que tenemos el interés que le ponemos y entonces ustedes son mis favoritas y mis favoritos la pregunta número doce que es la final y dice negocios yo negocios no youtube youtube si negocios no este que les puedo decir negocios si he estado en negocios pero no es lo mío como en dos o tres ocasiones he empezado algún negocio pero les digo no es lo mío lo mío es el trabajo que yo hago porque a mí me gusta ayudar gente entonces yo siento que ese es mi trabajo ese es mi trabajo este claro me pagan no es nada más ayudo por ayudar ¿verdad? pero lo hago de corazón y es diferente cuando tú trabajas de corazón por el dinero que te vas a ganar y no solamente por el dinero entonces negocios no si si este he pensado en algo pero lo estoy pensando muy bien porque eso es algo de analizarlo muy bien antes de cometer errores porque como les digo ya traigo previas experiencias que no quiero traerlas ahorita al caso porque no no quiero hablar de eso pero si ha pasado por mi mente por ahí algo pero nada ahorita que nada de importancia o sea no lo considero eso como como para traerlo aquí a ustedes a decírselos ahora no 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 como les digo esto es algo que hay que planearlo bien hay que pensarlo bien analizarlo bien porque eso es una gran responsabilidad y eso es todo son todas las preguntas gracias mi futura madrina por asignarme para este tag thank you for tag me y yo también tengo una lista por ahí unas muchachas que quiero nominar son isabel vals chris gourmet marijuanita y luna pastelera hilo muchachas pónganse las pilas hagan su tag ya que es algo interesante de contestar espero que me hayan acompañado hasta el final esas personas que me acompañaron hasta el final se los agradezco mucho y no olviden como siempre yo digo regalenme un like compartan mis videos y suscríbanse para próximas recetas y otros videos como este de tags 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 chau chau